Los físicos decimos que el universo tuvo su origen en un evento conocido como Big Bang, el cual ocurrió hace aproximadamente 13.700 millones de años. Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿qué causó esa explosión y por qué ocurrió? A lo largo del tiempo, hemos estado investigando y estudiando la ciencia y la historia de nuestro universo, y el Big Bang ha sido la explicación predominante para todo lo que hemos observado. Ha habido innumerables estudios y miles de científicos han trabajado en la investigación y los datos recopilados siempre han respaldado la teoría del Big Bang como la principal explicación de cómo se formó el universo. Según esta teoría, la energía oscura es una forma de energía aún más abundante que la energía galáctica, y se considera la fuerza antigravitatoria responsable de la expansión continua del universo desde el Big Bang. La ciencia actual es muy diferente de lo que era en el pasado, y con los avances tecnológicos surgen nuevas teorías. Muchas veces descubrimos que las cosas que creíamos absolutamente verdaderas están lejos de serla. Mishukaku ha planteado la desacreditación oficial del Big Bang. Esto se debe a que el telescopio James Webb ha detectado 750 nuevas galaxias que no se parecen en absoluto a lo que se esperaba. Esto plantea una nueva perspectiva y nos lleva a profundizar en cómo el telescopio James Webb está cambiando nuestra comprensión del universo en su totalidad. Acompáñenos en este increíble viaje más allá de los confines del universo observable para descubrir más detalles sobre la inmensa cantidad de galaxias nuevas que se han descubierto. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. Las imágenes de las nuevas galaxias captadas por el telescopio James Webb son absolutamente asombrosas. En una sola imagen podemos ver cientos de galaxias todas juntas y la belleza y potencia de estas fotos son impactantes, algo que no se puede pasar por alto. Sin embargo, lo que parece sorprender a la persona promedio es precisamente lo contrario para los investigadores. Estas imágenes son asombrosas para ellos, pero no coinciden con lo que los científicos esperaban ver basándose en sus teorías. De hecho, se está viendo muchas más galaxias de las que se esperaban, y estas galaxias son diferentes al resto. Son más pequeñas de lo imaginado y tienen una antigüedad realmente notable. Estas sorpresas están generando cierto pánico entre los científicos. Incluso, hay un artículo que comienza con la palabra pánico en su título, lo cual muestra la seriedad de la situación. Estas galaxias no se parecen en nada a lo que se suponía que serían según las teorías establecidas. Durante mucho tiempo, los científicos han propuesto la teoría del Big Bang como la principal explicación para los orígenes de nuestro vasto universo. Según esta teoría, hace aproximadamente 13.700 millones de años, el universo comenzó su existencia a través de algún tipo de evento cósmico misterioso. Sin embargo, estas nuevas imágenes deshacían la historia definitiva del nacimiento del cosmos tal como se entendía hasta ahora. Las impactantes imágenes captadas por el telescopio James Webb han desafiado nuestra comprensión de los orígenes del universo. Específicamente, estas imágenes contradicen directamente la hipótesis del Big Bang, que durante mucho tiempo ha sido considerada como una verdad incuestionable por la mayoría de los teóricos de la cosmología. Las galaxias captadas en estas imágenes parecen ser demasiado pequeñas, lisas, viejas y numerosas en comparación con las predicciones de la hipótesis del Big Bang. El hecho de que las galaxias observadas sean de dos a tres veces más pequeñas que las galaxias similares captadas por el telescopio espacial Hubble, desafía por completo el comportamiento esperado en un universo en expansión. Según la hipótesis, a medida que el universo se expande, los objetos deberían parecer más grandes a medida que aumenta la distancia. Sin embargo, estas observaciones del James Webb muestran galaxias que desafían esa expectativa. Además, la suavidad de estas galaxias es totalmente inesperada. Según la teoría del Big Bang, las galaxias deberían mostrar irregularidades y variaciones en sus estructuras debido a la dinámica de su formación y evolución. Sin embargo, las imágenes revelan galaxias inusualmente lisas y sin el nivel de complejidad y rugosidad que normalmente se esperaría ver en galaxias de su antigüedad. Esto desafía la secuencia de tiempo esperada para la formación y evolución de las galaxias dentro del marco de la teoría del Big Bang. Al principio del universo, toda la materia, energía y bloques de construcción del cosmos se encontraban comprimidos en un punto extremadamente concentrado llamado singularidad. En este punto, la densidad Einstein es un valor infinitamente alto debido a la compresión extrema de la materia y la energía. El concepto de singularidad se basa en nuestra comprensión actual de las leyes de la física, especialmente en las ecuaciones de la relatividad general propuestas por Albert Einstein. Dentro de la singularidad, toda la materia y energía del universo existían en una forma extraordinariamente comprimida. Esta densidad extrema implica que una enorme cantidad de masa y energía estaba concentrada en un espacio infinitesimal. En condiciones de presión y densidad extremas, como las presentas en la singularidad, El calor es inimaginable. La temperatura dentro de la singularidad superaría cualquier temperatura observable o reproducible en nuestro actual entendimiento del universo. La energía almacenada en este punto caliente y denso fue la semilla a partir de la cual se originó todo el universo tal como lo conocemos. La singularidad marcó el comienzo del universo, el origen de todo en nuestro cosmos. Después de la singularidad inicial, el universo comenzó su viaje de expansión e inflación. Este proceso ocurrió a lo largo de aproximadamente 13.700 millones de años, dando lugar al universo tal como lo conocemos en la actualidad. La expansión del universo se inició con un estallido extraordinario y rápido, conocido como inflación cósmica. Durante esta fase, el universo se expandió a una velocidad inimaginable, superando ampliamente la velocidad de la luz. Es como si el tejido mismo del espacio se estirara y se extendiera, arrastrando consigo todo lo que había en su interior. La inflación cósmica desempeñó un papel masivo en la formación de la estructura a gran escala del universo. Suavizó las irregularidades, homogeneizó la distribución de materia y energía y preparó el terreno para la posterior formación de galaxias, estrellas y otras estructuras cósmicas. A medida que el universo continuaba su expansión, la tasa de expansión se redujo gradualmente. Es importante tener en cuenta que aunque en el periodo inicial hubo una inflación cósmica rápida, el universo siguió expandiéndose a un ritmo mensurable. Esta expansión constante se conoce como expansión cósmica o expansión del universo. Los científicos han observado los efectos de esta expansión a través de diversas observaciones, como el corrimiento al rojo de la luz de galaxias distantes. El corrimiento al rojo indica que a medida que el universo se expande, las ondas de luz se estiran y se desplazan hacia longitudes de ondas más largas, desplazándolas hacia el extremo rojo del espectro. Durante la expansión, todas las cosas que componen nuestro universo estaban comprimidas en un volumen increíblemente pequeño. Era evidente que la materia no podía sobrevivir en un espacio tan compacto, por lo que ocurrieron transformaciones a medida que el universo se expandía y enfriaba. Las partículas, como protones, neutrones y electrones, comenzaron a interactuar con la luz y la energía que los rodeaba. Estas interacciones desempeñaron un papel fundamental en la formación de la materia en el universo durante los primeros minutos posteriores al Big Bang. Este proceso se conoce como nucleosíntesis. Se esperaba observar galaxias caóticas y perturbadas debido a múltiples colisiones, pero las imágenes captadas por el James Webb presentan una historia diferente. En lugar de galaxias caóticas, las imágenes revelan discos y estructuras espirales bien organizadas, similares a las galaxias que vemos en el universo actual. Esta observación inesperada desafía la idea de que las fusiones son un proceso común en la evolución de las galaxias. Si estas nuevas galaxias no han experimentado muchas o ninguna fusión, se vuelve poco probable que las galaxias pequeñas crezcan y se vuelvan cientos de veces más grandes como se esperaba. Esto implica que estas galaxias nunca fueron pequeñas originalmente. Además, la ilusión óptica predicha por la hipótesis del universo en espación, donde los objetos parecen más pequeños, tampoco se sostiene en este caso. Por lo tanto, lo que hemos creído hasta ahora resulta ser una falsedad. Además, la edad y abundancia de las galaxias reveladas por el telescopio espacial James Webb también desafían la vanidez de la teoría del Big Bang. El James Webb está equipado con filtros que permiten captar imágenes en la parte infrarroja del espectro, lo que facilita el estudio de los colores de las galaxias distantes mediante el análisis de estos. Los astrónomos pueden estimar la edad de las estrellas y las galaxias. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle al botón de Me Gusta. Compártelo para que llegue a más gente y suscríbete para no perderte más contenido como este.